Definitivamente he llegado muy lejos, he llegado bastante lejos ¿Cómo estás René? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenido. Yo estoy muy agradecido con ustedes y con la plataforma de Automotriz en Video porque yo siempre lo digo, como dice en video, nos ha cambiado la vida. Mucho gusto a todos, mi nombre es René García, René Manuel García, soy de un departamento de Guatemala que se llama Totonicapán. Fui a trabajar en los talleres, fui a trabajar en dos, tres talleres, recibí muchas humillaciones porque no tenía el conocimiento suficiente como para poder desenvolverme y yo creo que eso fue uno de los motivos en que yo dije voy a buscar dónde capacitarme. Hace como aproximadamente tres años es que yo conocí Automotriz en Video y fue cuando tuve que tomar una decisión de involucrarme en este gran campo de Automotriz. Yo tenía bastantes dudas porque bueno, aquí por lo menos en nuestros medios se da bastante lo de las estafas, hasta que hubo un momento y me decidí y dije, lo primero que hice, pagar el curso de osciloscopio, me voy a arriesgar y estoy dispuesto a perder. Si, si fue una estafa de plano, pero lo voy a hacer con toda fe y pagué el curso de osciloscopio y fue ahí cuando ingresé a ese curso, el contenido me dejó muy iluminado, muy enamorado de todo eso y fue entonces, después de terminar ese curso dije, ahora sí voy a tomar la membresía. Como lo dije al principio, Automotriz en Video ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida porque lo había mencionado, yo intenté poner un taller antes de todas estas capacitaciones y tuve muchos fracasos porque en la parte de los procesos de los diagnósticos no los hacía correctamente, me tardaba mucho tiempo, que al final después de dos años mejor cerré y otra vez volví a los talleres, verdad y pero ya desde que después de estos tres años sinceramente he adquirido mucho conocimiento, bastante conocimiento de tantos sistemas que hay y hoy en día pues tuvimos que emigrar a un taller ya un poquito más profesional, podría decirlo yo, porque ya tuvimos que buscar un lugar con techo, ya con un espacio para más vehículos, con espacios para hasta para 12 vehículos, 15 vehículos, verdad y además de eso pues me ayudó o me está dando la oportunidad también de ofrecer trabajo, porque he tenido que contratar a otras personas, yo solo ya no puedo, yo solo ya no puedo entonces he tenido que contratar y eso es gracias a todo el conocimiento que he podido yo porque me ha ayudado a identificar sistemas, me ha ayudado a mejorar en mis diagnósticos y gracias a eso, gracias a todo eso que he podido lograr, una institución se fijó en mí y me invitó a hacer una evaluación técnica, me hicieron una evaluación para ver si yo podía optar a una plaza también para poder dar clases de mecánica, digamos así, en una institución de renombre aquí en Guatemala, verdad, entonces, y gracias a todo lo que yo había visto, eso fue lo que apliqué y gracias a eso pues me contrataron, entonces ahora gracias a todo el contenido, toda la plataforma de automotriz en video, pues por las mañanas estoy dando clases y en las tardes estoy en mi taller, estoy trabajando en mi taller. ¡Qué bueno! Definitivamente he llegado, he llegado muy lejos, he llegado bastante lejos y es una gran satisfacción porque al principio cuando muy empecé, pues uno decía, ¿y ahora qué hago? Pero hoy en día me veo, hace cinco años me veo, me veo como era antes, hace cinco años y digo, puchicas, si no hubiera encontrado esta plataforma, no sé a dónde, tal vez me hubiera rendido en el camino porque la verdad, la verdad, la mecánica, la mecánica es sucio, es cansado, pero gracias a todo este contenido, a todo lo que he encontrado en la automotriz, el video pues ya lo siento más liviano porque el diagnóstico, el diagnóstico, todo lo que es la parte electrónica, todo lo que es conocer los sistemas bien comunes, los cuatro sistemas, eso pues lo facilita a uno ya hacer un diagnóstico más certero y se siente el trabajo mucho más liviano y se cobra mucho mejor, ¿verdad? ¡Gracias!